Las 10 razas de perro más grandes del mundo Número 10 Cubas Entre las razas de perro más grandes del mundo, el cubas se caracteriza por ser uno de los que alcanzan mayor tamaño. En promedio supera los 70 centímetros de altura, y su peso se encuentra entre 50 a 60 kilogramos. Esta raza tiene como origen el país de Hungría, y ha sido utilizado por siglos para proteger y pastorear el ganado en las zonas montañosas de ese país. Su personalidad se muestra como guardián y protector, y aunque suele ser un perro fiel y amable a su familia, suele desconfiar de los desconocidos. En la actualidad es muy común que sean adoptados por familias. Número 9 Dogo de Burdeos Es una antigua raza de origen francesa. Durante la Edad Media, su función era pastorear el ganado. También se han utilizado en la guerra como protección para granjas, e incluso para el hostigamiento de otros animales, y en peleas de perros. Puede alcanzar una altura promedio de hasta 70 centímetros, y un peso de 50 a 60 kilogramos. Además de protector, se le considera un perro que establece un vínculo muy estrecho con su familia. La raza perdió popularidad durante el siglo XX, pero en la actualidad su número ven aumento cada año. Número 8 Fila Brasilero Ha sido reconocido a nivel mundial como el perro más fiel. Alcanzó una altura promedio de 70 a 80 centímetros, y un peso de unos 50 kilogramos. Por su nombre, se podría pensar que el Fila Brasilero es procedente del país sudamericano. Pero esto no es del todo cierto, las razas que dieron lugar a ésta fueron enviadas por los españoles y portugueses, cuando llegaron a Brasil en el siglo XVII. Con el paso de los años, el cruce natural de dichas razas, dio como resultado al Fila Brasilero. El cual tuvo que adaptarse a un clima más tropical, en torno a la selva brasileña. Cabe destacar que su pelaje puede ser atigrado, leonado o negro, convirtiéndose hoy en día en una raza muy popular en América y Europa. Número 7 Terranova Es una raza que originalmente fue creada para ser utilizado como perro de trabajo, por los pescadores del dominio de Terranova. Además de pescar, también sobresalen en el rescate acuático, ya que son utilizados como salvavidas. No sabemos qué es un caro de montaña, es un caro de muestra de la montaña. Pueden llegar a medir más de 70 centímetros de altura y llegar a pesar entre 70 a 80 kilogramos. Esta raza tiene como origen el país de Canadá. Su pelaje puede ser de color negro, marrón o gris, siendo el negro el color más común de esta raza. A pesar de su gran tamaño este perro puede adaptarse fácilmente como un nuevo miembro de la familia. Número 6 Tosa japonés El Tosa Inu o Tosa japonés es una de las razas favoritas para los amantes de perros de gran tamaño. Su altura promedio es de unos 70 centímetros y puede llegar a pesar más de 60 kilogramos. Esta raza fue creada en Japón a mediados del siglo XIX para ser entrenado como un perro de pelea. Entre los antepasados que dieron origen a esta raza se encuentra el Chikokuken y razas occidentales, tales como el Braco Alemán, el Grand Danés, el Bulldog, el Mastiff, el San Bernardo y el Bull Terrier. También es lamentable que en la actualidad sigan utilizando esta raza para peleas ilegales en diferentes partes del mundo. Número 5 Bull Mastiff Es una raza de origen británica que según se cree desciende del cruce entre el Mastiff inglés y el Bulldog inglés. Su promedio de altura es de unos 70 centímetros y puede llegar a pesar más de 60 kilogramos. Esta raza fue creada a lo largo de los siglos XVIII y XIX para satisfacer las necesidades de los guardabosques de los grandes cotos de caza británicos, ya que a diario tenían que enfrentarse a los cazadores furtivos. Un dato interesante es que estos cazadores tomaban esos animales para darle de comer a sus familias, debido a que era una época en la que las sociedades de ricos y pobres eran muy distantes. Se podría decir que esta raza fue creada para cazar a personas que solo buscaban comida. Número 4 Leonberger Es una raza alemana originaria de la ciudad de Leonberg. Proviene de cruces de gran tamaño tales como del San Bernardo o el Gran Perineo. En promedio miden de 70 a 80 centímetros de altura y pesan entre 50 a 60 kilogramos. Esta raza de perro fue creada en 1840 con el fin de que representara a la ciudad de Leonberg. Durante la primera guerra mundial estuvo cerca de extinguirse, ya que la gente no podía alimentarlos debido a la crisis que se ocasionó. Los pocos perros que quedaron se criaron cuidadosamente, hasta la segunda guerra mundial en que estuvieron cerca de la extinción. En la actualidad el Leonberger sigue siendo poco frecuente, aunque está aumentando en número y popularidad cada año. Número 3 Mastín Napolitano El Mastín Napolitano proviene del antiguo Moloso, una antigua raza de perros grandes y feroces. Se cree que el origen de esta raza proviene de Italia, y como su nombre lo indica de la ciudad de Nápoles. Se estima que sus inicios datan del año 700 a.C., lo que lo convierten en un perro de más de 2.000 años de antigüedad, tomando en cuenta que eran utilizados por los romanos. Su altura promedio se acerca a los 80 centímetros, y puede llegar a pesar más de 70 kilogramos. Se cree que se usaban en los espectáculos de los anfiteatros, y también como perro guerrero. Además se ha empleado como perro policía, más allá de su función fundamental de perro guardián. Es muy fiel a sus ceras queridos, aunque un poco distante, por la tendencia natural que tiene a la protección. Número 2 San Bernardo Es una raza de perro originaria de Suiza. Esta raza debe su nombre al albergue del Paso del Gran San Bernardo, fundado en el año 980 d.C. por San Bernardo de Mentón. Utilizado como refugio para los viajeros que cruzaban este peligroso paso alpino, entre Suiza e Italia. Este gigante alcanza una altura de más de 80 centímetros, y un peso entre 80 a 90 kilogramos. En el año 1707, los monjes de este albergue, decidieron que los perros eran mejores en la labor de rescate, para las personas con necesidad de refugio. Debido a que en esa zona montañosa, las temperaturas son muy bajas, convirtiendo esta raza ideal para ayudar a personas en situación de riesgo. Número 1 Dogo Alemán Para quienes no les suena este nombre, seguramente lo reconocerán mejor como el Gran Danés. Esta raza de perro es conocida por ser una de las que alcanzan mayor tamaño, con una altura promedio entre 80 a 90 centímetros, y un peso de 80 a 90 kilogramos. Es una raza de origen alemana. Se cree que este perro proviene del cruce entre el lebrer inglés y el mastig napolitano. Originalmente era utilizado para el hostigamiento de toros, también para la caza de jabalíes salvajes, y en el siglo XIX los terratenientes lo utilizaban para la cacería mayor. Actualmente el récord del perro más grande del mundo lo tiene Zeus, un Gran Danés de tan solo dos años de edad, el cual obtuvo el récord el 22 de marzo de este año, midiendo unos 104 centímetros de altura, en cuatro patas, es decir, más de un metro de alto. Este gran amigo es alimentado con más de 10 tazas de comida al día. El principal problema de esta raza es su corta esperanza de vida, debido a sus tamaños y proporciones. ¿Alguna vez te has preguntado a qué raza pertenece Scooby? Estarás en lo correcto si pensaste que es un Gran Danés. Si alguno de ustedes ya lo sabía, déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like, y suscríbete para que no te pierdas el próximo contenido que estaré subiendo en el canal. Hasta la próxima.